El Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón programa para este mes de abril una nueva brigada de salud, esta vez en el área de psiquiatría. Esta brigada se realizará gracias a un convenio con el Hospital Mental de Antioquia. Hacemos un llamado también a la comunidad que si en su familia tienen pacientes con patología psiquiátrica, por favor que se hagan inscribir en la oficina del CIAO donde Nubio Osorio los hacen inscribir para poder que la brigada que vamos a tener con el Hospital Mental de Antioquia sea una brigada exitosa y que cubramos la mayor posibilidad de pacientes, que no se nos quede ni uno solo por ser atendido por el Hospital Mental, porque significa que el Hospital Mental de Antioquia va a tener esa primera fase que es presencial, le van a mandar, si se requieren medicamentos, por seis meses a los pacientes y vamos a tener un seguimiento por telepsiquiatría, a través de telemedicina, un seguimiento a los pacientes. O sea que va a ser la posibilidad para que las familias no estén sufriendo, sobre todo que a veces sufren mucho con pacientes que tienen esa patología psiquiátrica. Estamos esperando recoger la mayor cantidad de pacientes para ellos programar y saber cuántos psiquiatras vienen de acuerdo al número de pacientes que hayamos detectado, programan ellos la avenida de los psiquiatras del Hospital Mental de Antioquia. Es de resaltar que a esta brigada también pueden acceder pacientes de los municipios vecinos de Argelia y Nariño. Gracias por ver el video.